Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Martes, miércoles, trabajo, jueves y veredes descanso Martes, miércoles, trabajo, jueves y veredes descanso ¿Para qué acabar mi vida temprano? Siendo cazado y velado ¿Para qué acabar mi vida temprano? Siendo cazado y pisado Pensando bien esta vida, ¿pa' qué vivir sin Rosalía? Pensando bien esta vida, ¿pa' qué vivir sin Rosalía? Mañana viene la muerte y no lleva y otro quedará gozando Mañana viene la muerte y no lleva, llegó quedará gozando Estoy bien así solito, no quiero martirizarme Estoy bien así solito, no quiero martirizarme No importa la gente que hable y que raje, que soy soltero y bandido No importa la gente que hable y que raje, que soy soltero y bandido ¿Cuántos quisieran pasar en la vida? ¿Qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar en la vida? ¿Qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar en la vida? ¿Qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar en la vida? ¿Cuántos quisieran pasar en la vida? ¿Qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado Cantando y bailando estoy solterito enamorado Allá vamos, Bamba Marca Gracias Y Saida Muñoz Buena paisano, allá vamos Kelly Rocío La gente de Santa Cruz ¡Qué rico! Las donías Guamén ¡Ajá! ¡Zapateando Erika! ¡Dale! 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 ¡Vamos Bustamante! ¡Goza la vida! ¡Goza la vida, goza la vida, paisano! ¡Viva! Para la gente de El Agustino Ahí está para toda la gente de El Agustino Un abrazo Para Eliana Ruiz Zeneque La gente de Bamba Marca La familia Bustamante ¡Qué rica que está la música! Dice ¡Jayner Cotrina Sánchez! ¡Desde Ecuador! ¡Buena! La gente de Ecuador ¡Jayner Cotrina Sánchez! ¡Señores, señores! Estamos con nuestro gran amigo Eusebio Vergara Presidente de La Dicho En el Musga Bailando y gozando con tu grupación colonial ¡Suena! ¡Suena los éxitos! ¡Va para ti! Y aquí están Los Santojitos de la Vida Las queridas Ricardo Saavedra Y Enrique Serna Con sentimiento para todo el Perú ¡Ahí va! ¡Vamos Lucero moviendo! ¡Muévelo! 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 ¡Ahí! 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 ¡Va de El Quiste! Atojitos de la Vida Atojitos de la Vida De tener varias mujeres De tener varias mujeres ¡Romón Bustamante! Se ha casado soltera Se ha casado soltera Para calmar mis placeres Para calmar mis placeres Un amorcito yo tengo Un amorcito yo tengo Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere ¡Ella dice que te quiere! Bonita y coloradita Bonita y coloradita Que solo a mí me prefiere Que solo a mí me prefiere ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos, Aide Pérez Y estamos con la promotora ¡Papá! ¡Nos vamos a juntar bochinas! ¡RTP! ¡La gente en lajas! ¡Ay, eso! ¡Ay, ay! ¡Sí! La solterita me busca La solterita me busca Las casaditas me miran Las casaditas me miran ¿Dónde están las casadas? Poliquialas me persiguen ¡Ajá! Poliquialas me persiguen ¡Eso! Las viuditas supiran Las viuditas supiran ¡Qué rica! Una de ellas me acompaña Una de ellas me acompaña Cuando voy a las caranas Cuando voy a las caranas Cuando me encuentran la otra Cuando me encuentran la otra Se saludan como hermanas Se saludan como hermanas Comen incluso los piratas las dos La vida que bien se goza Cuando acompaña la suerte Plata y mujeres me sobra Se acabará con la muerte La vida que bien se goza Cuando acompaña la suerte Plata y mujeres me sobra Se acabará con la muerte ¡Carlo Ramírez! ¡Carlo Ramírez! ¡Ajá! ¡Querid Toro! ¡Dime, Paisa! ¡Con mucho cariño de parte del Dr. Cecíter Vázquez! ¡Carlo Ramírez! ¡Carlo Ramírez! ¡Carlo Ramírez! ¡Saludos muchachos! ¡Carlo Ramírez! 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 La tierra de Querocoto La gente Pacha Mira como vamos a Mira como vamos a Coluche Listo Elvita Sánchez Dale ahí Oliver Guevara Salud, salud Pacha Sigue ¿De qué te sirve tu amistad? Si lo que quiero es tu amor ¿De qué me sirve tu amistad? Si lo que quiero es tu amor Espero un día tenerte Juntito a mi corazón Espero un día tenerte Juntito a mi corazón De cerca te estoy queriendo De lejos con una razón De cerca te estoy queriendo De lejos con una razón Hay días que no te veo Y se me parte el corazón Hay días que no te veo Y se me parte el corazón Ajá ¿Y para qué quiero tu amistad? Si lo que yo quiero ¡Quiero, quiero, quiero tu amor! ¡Chulito! Oliver Guevara Salud Cosas un soltería, paiso Para limar, de parte de los quitar Cielsa con mucho cariño ¡Qué tristeza con mucho cariño! ¡Qué triste es hallar espinas Con conquistar tu corazón! Con conquistar tu corazón En tu boca quiero un beso Que te salga con gran pasión Y lo que más yo deseo Es conquistar tu corazón ¡Ajá! Estamos en el Busca Internacional, señores ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Pacha, arriba Chota! ¡Ajá! ¿Dónde está la gente de Pacha? ¿Dónde está la gente de Pacha? ¿Dónde está la gente de Pacha? ¡Eso! A veces cuando me miras Me siento como tu dueño ¡Ay, cómo anhelo tenerte! ¡Pero es solo un señor! ¡A veces cuando me miras Me siento como tu dueño ¡Ay, cómo anhelo tenerte! ¡Pero es solo un señor! ¡Y mi gente de Chigrid! ¡Ajá! ¡Gato Dillner! ¡No te dejes, paisa! ¡No te dejes! ¡Qué rica! ¡Más blanquita, paisa! ¡Vamos, chatita! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Y a mí, Lilian! ¡Ajá! ¡El Chiclayo! ¡La que es de Santa Cruz! ¡Ajá! ¡La Javi Aguamán! ¡Para Kelly Rocío! ¡Por qué tan solita, Kelly? ¡Somateando! ¡Y seguimos! ¡Y ahora! ¡Viene, vine, 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 vine!